Aplausos 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 Yo soy J.S.M.A.V.I. Sabes, no resisto, mi paciencia acabará Porque estar contigo tienes que dejarme mirar Solo tengo soñar, solo puedo pensar Y en tus labios que son algo de mí Ya no puedo callar estas ganas de amar Tu corazón tiene que ser mío J.S.M.A.V.I. Quiero ser único, tiene entre tus besos Y yo quiero ser el huracán que viaje por tu pueblo Y yo, que buscaste tanto tiempo y quedando aquí Solo tienes que decir que sí ¡Vamos, madre! Sabes, mi destino pronto te reclamará Si tú no estás conmigo ahora todo me da igual Solo tengo soñar, solo puedo pensar Y en tus labios que son algo de mí Ya no puedo callar estas ganas de amar Tu corazón tiene que ser mío ¡Vamos, madre! Quiero ser el único, tiene entre tus besos Y yo quiero ser el huracán que viaja por tu cuerpo Y yo, que buscaste tanto tiempo y quedando aquí Solo tienes que decir que sí, Madri Vamos conmigo Quien buscaste tanto tiempo y quedarme aquí Solo tienes que... Quiero ser el único que vive entre tus besos Quiero ser el unacal que viaja por tu cuerpo Quien buscaste tanto tiempo y quedarme aquí Solo tienes que decir que sí y quedarme aquí Solo tienes que decir